Fícil, yo he hecho que parezca fácil. Lee tu lista. Muy bien. Increscindibles para venderse. Tres dormitorios, tres baños, dormitorio principal, con vestidor y baño privado. Espacio para un estudio de pilates cerca de la ciudad y del aeropuerto. Talaborito, tenemos que ir hacia el otro lado. Quieren estar más cerca del aeropuerto. Ah, como no pongas una pista de aterrizaje detrás de la casa, se mudarán. Con Buda rota se tenía. No se nota la rotura, pero está. ¿En serio? ¿Con un vestido ceñido y tacones de 10 centímetros? Bueno, yo llevo eso casi cada día. Vale. Venga. ¿Eh? ¿Tanto te cuestan las escaleras? Las escaleras me dan igual, pero son un montón. Es precioso. Vaya, mira esto. Esto es impresionante. Esto, amigo mío, son máquinas para pilates. Ya sé lo que son. Lo entiendo. ¿Sabes usarlas? No hay que ser una lumbrera, está bastante claro. Supongo que la gente no hace esto con traje. No te rompas los pantalones. Madre mía. Así se hace. Empuja aquí. No, no, para, para. Creo que te falta el peso. ¡Menudo peso! ¿Más bien?